México inauguró el primer parque de realidad virtual desarrollado con tecnología 100% mexicana. Simuladores, juegos didácticos y de luces llevan a quien recorre sus instalaciones a otro mundo, uno en el que tal vez nunca pensó que viviría. Más de 150 personas ingresan en intervalos de dos horas al Innspark, el único parque de realidad virtual en la Ciudad de México. Luego de recibir un brazalete, sus rostros y nombres aparecen en las paredes del centro recreativo, caras que representan a los valientes mayores de 7 años que deciden enfrentar sus propios límites. Llegó el momento de nadar, atajar o volar. Te suben del pecho y te elevan y tú tienes que pasar por unos aros y pasar por todos los aros, pero está muy difícil, pero está muy padre. La oscuridad ayuda a desinhibir temores y guardar identidades hasta que la confianza se convierte en camaradería dentro de la competencia. Más de uno puede ser un superhéroe que está de incógnito en la Ciudad de México y aquí viene a entrenar para eliminar peligros sobre la sociedad. Luchar contra alienígenas, conducir a altas velocidades, hasta una meta o camuflarse como un amante de los deportes extremos hacen a más de uno disfrutar de una vida paralela, estar en una realidad virtual. Es que no he ido a otro lugar donde haya pasado algo así. Todas las personas tienen una reacción diferente al sentir la realidad virtual y pasan los chicos, los adultos y es muy entretenido, es muy divertido estar aquí. Vamos desde deportes a las personas que les gusta el fútbol, vamos desde personas que son intrépidas en los sícaros, que son simuladores de vuelo o de buceo o tenemos competencias en donde vas probando tu destreza. Y ahí vamos, bucear no es algo que me genere tranquilidad, pero aquí se pudo. Hay que jugar con el peso del cuerpo para lograr el desplazamiento bajo el agua y obtener la mayor cantidad de puntos al pasar por estos aros. Mientras te sumerges recibes apoyo y al final se logró el objetivo. Más que un videojuego, una actividad que también demanda esfuerzo físico. Es, no sé si parece como la experiencia real, bueno en digital, pero sí está entretenido el tratar de hacer los movimientos en el juego solo con una parte del cuerpo. Yo normalmente me da un poco de miedo a las montañas rus, pero mareo muy fácilmente y la verdad es que sí se siente bastante esa sensación. Para los creadores de este Tecnoparque, la misión más allá de entretener es servir como espacio de enseñanza para el trabajo en equipo, mejorar las aptitudes psicomotrices y valorar el tiempo en familia. Y es aquí donde termina el recorrido por el INSPAR, un juego interactivo donde más de 200 luces ponen a prueba la agilidad tanto de chicos como de grandes. A bailar, a saltar y ubicar los colores de su equipo en medio de la oscuridad. Entendimiento, comunicación y rapidez son los pilares fundamentales para ganar y formar figuras con sus movimientos corporales. Más de 30 simuladores y juegos didácticos en todo el parque para recorrer en 90 minutos. Pero cuidado, algunos pueden perder la noción del tiempo y sentirse en un mundo paralelo e infinito al ver como pasan dimensiones desconocidas cuyo centro de atención es cada uno de los visitantes. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.